Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Tenemos la causa contra Fátima Román, Ana Quiroga y otros. En esa causa se fijó el juicio oral para este 29 de abril a las 8 de la mañana. ¿Para explicarnos, doctor, nuevamente el proceso de todo esto? Sí, cómo no. Para hacer un recordatorio, acá hay cuatro exfuncionarios que fueron sumariados y despedidos porque se apropiaron de suma de dinero, más o menos 480 millones de guaraníes, entre otros, y también delito de lesión de confianza. Se había descubierto a ciertos funcionarios del área de talento humano que se autoasignaban suma de dinero en su propia cuenta del banco donde se le depositaba el salario. Que una funcionaria, la encargada de esa, tenía dos pines, sin embargo tenía que tener un solo pin. Y la otra funcionaria que tenía que controlar que esté todo correcto le había, de alguna manera, dado su pin. Que le permitió manejar discrecionalmente agregar o modificar las planillas de salario. Esa funcionaria era la exfuncionaria Fátima Román y la otra funcionaria era la señora Ana Quiroga y a quienes se le adjudicaban suma de dinero en su cuenta también era Fátima Caballero y Kevin Mendoza, hijo de la señora Fátima Román. Los cuatro exfuncionarios fueron denunciados al Ministerio Público. El Ministerio Público hizo una investigación. Se determinó que efectivamente se habían depositado sumas de dinero en las cuentas de los exfuncionarios y que la funcionaria Ana Quiroga le había, de alguna manera, dado su pin a esta otra funcionaria. Fueron acusadas, se fijó juicio oral y están para ser juzgados este 29 de abril.